Cuando todo te va bien, aprovecha ese momento. Cuando todo te funciona, cuando no existen tormentos. Reconcéntrate en ti mismo, búscate en tus escondites. Saca lo bueno y lo malo, y que nadie te lo quite. Son los momentos cruciales, los instantes ideales, para hacerte con tu vida, y llevarla hasta la cima. Cuando sepas descubrir, cuál es tu mejor fortuna. No sueñes en lo imposible, no quieras tocar la luna. Aprecia lo conseguido, confórmate con la vida. Cuando todo te va bien, cierra todas tus heridas. No sueñes en lo imposible, no quieras tocar la luna. Son los momentos cruciales, los instantes ideales, para hacerte con tu vida, y llevarla hasta la cima. Cuando sepas descubrir, cuál es tu mejor fortuna. No sueñes en lo imposible, no quieras tocar la luna. Aprecia lo conseguido, confórmate con la vida. Cuando todo te va bien, cierra todas tus heridas. Son los momentos cruciales, los instantes ideales, para hacerte con tu vida, y llevarla hasta la cima. No lo dudes, son los momentos cruciales.